Hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal Sabi Joaquín. El día de hoy una receta que le corresponde a las sopas. Es una pasta que le llaman corbatón, pero pues la vamos a hacer en sopa. Es esta, es esta pastita. Aquí dice corbatón. Bueno, a ver si la alcanzan a ver, a ver si enfoca la cámara. Pero pues esta es la sopa de corbatón que vamos a hacer el día de hoy. Ya tengo un sartén en donde está el aceite calentándose. Voy a empezar a dorar la pasta. ¿Cuántos? Esta bolsa contiene 200 gramos. Yo voy a hacer aproximadamente 100, 100 gramos. Si es mucho aceite no se preocupen, ahorita se lo quitamos. Lo importante aquí es estar meneando porque si no se nos va a quemar la pasta. Bueno, ya está lista la pasta. Le voy a poner el agua. El agua caliente. Estos cueritos no nos preocupemos, se los voy a sacar porque este es un pollo rostizado. Y no tiene caso que estén en la pasta. Bueno, voy a ponerle más agüita para que se vaya condensando. Y además le voy a poner... ¡Ay! Se me olvidó. Bueno, se me olvidó ponerle la cebolla. Bueno, al mejor cazador se le va la liebre. Se me olvidó ponerle la cebolla. Yo se la voy a poner así, no importa. Le voy a poner zanahoria y le voy a poner calabacita. Pero de preferencia hay que dorar la cebolla. Bueno, vamos a ponerle las verduras. Las verduritas no se las voy a poner todas. Bueno, ahí va la cebolla cruda. La cebolla cruda, pero no importa. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, ya para tapar, lo que voy a hacer es ponerle consomé de pollo. Si ustedes no utilizan el consomé de pollo, pónganle sal, nada más. Y lo van a hacer con caldo de pollo o el tradicional. Pero yo lo voy a poner de este, el que viene ya industrializado. Entonces, le ponemos el caldito de pollo. Vamos a tapar y en un rato más, ya cuando esté listo para servirse, unos dos minutos antes, le voy a poner el pollo rostizado. Chicas, chicos, ya está lista la sopa de corbatón. Ya está cocida, ya le agregué el pollo desmenuzado o pollo deshebrado que tenía por ahí, que es un pollo rostizado. Y que pues lo dejé para hacer este tipo de comidas. Entonces, ahora sí voy a emplatar y luego voy a probar. Bueno, pues entonces ahora sí voy a poner mi sopa en este platito de vaca. Listo. Bueno, hay que probar. Le pongo limoncito y enseguida voy a probar. Bueno, unas gotas de limoncito. Para quien le gusta mucho el limón, pues póngale la mitad. Yo acostumbro a ponerle crema, pero esto lo voy a hacer fuera de cámaras porque a mucha gente yo creo que no le gusta mezclar este tipo de opciones. Bueno, entonces, buen provecho. Voy a tomar un corbatoncito y yo les digo cómo me quedó. Está caliente. Vean qué delicia. Están muy bien cocidos estos corbatones. Déjenme probar más. Es que está caliente. Delicious. Como siempre, espero que hagan esta receta, que me comenten cómo les quedó. Muchas gracias por ver, por suscribirse, por comentar mis videos, por darle manita arriba o dedito arriba, por compartir este video. Yo les mando muchos besos. Bye, bye. ¡Gracias!